En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento. Buenas tardes en la red Unitel, estamos preparados para llevarles toda la información de la mañana. En minutos más usted tendrá estas y otras noticias en Telepaís Meridiano, acompáñenos. Un hombre mata a su madre, el objetivo era robarle 400 mil bolivianos que tenía en su casa, fue detenido por la policía. Hombre inmolado, la policía identificó al hombre que murió en una explosión, tiene 86 años, se investigan las causas, y Seguridad Ciudadana, el trabajador de una agencia de viajes, sufre robo de la venta de pasajes, está mal herido. Robo en el alto, investiga la sustracción de más de 700 quintales de harina de mapa, recuperan parte de lo robado. No se comió en malas condiciones, denuncia falencias en el hospital del Tórax, hace años que carece de un equipo especial. Contra el incremento de tarifas, la central obrera boliviana ratifica movilizaciones para este 12 de julio. Control de menores, ante el intento de burlar los controles, la policía hace operativos en la tranca de Urujara. Movimientos ilegales denuncian que una empresa genera inestabilidad en Mayasilla. La alcaldía analiza la situación. Madonamente racional, un hombre de 25 años muere en una jornada de protestas en Venezuela. Copa Libertadores, la anuncia está en Santa Cruz y se prepara para enfrentarse contra The Strongest. El desarrollo de toda la información en instantes en Telepaís Meridiano. Acompáñanos. En vivo desde el Centro Unitel de Noticias, Telepaís, la noticia del momento.